El día, cuando un señor me invitaron a una sopa, yo solo pedí una soquita y le dije poquitica. Entonces cuando eso llegó, el plato grande, yo le dije, ve patrón, más poquita la sopa. Y él me contestó si se la quiere comer así bien y si no, pues que es ahora. Y yo le dije, pero ¿cómo me voy a abrir diciendo que ya está pago? Yo le dije, bueno, está bien. Si no me devuelve plata, lleve la plata de ese señor, cóbrele la almuerzita de ese señor. Porque todos escucharon. Y él me dijo que no. Entonces cuando él cogió el plato, yo lo cogí. Entonces le dije, entonces ¿qué va a hacer con la sopa? Me dijo, le dije yo, me dijo, pues pañala, pañala, yo le dije, para vender otra vez, huevón. Entonces yo le cogí el plato, cuando se me cayó. Y entonces. Entonces ahí fue donde fue el mejor. Entonces yo no me di cuenta de más. ¿Y de qué restaurante es que hay, Jané? ¿Cómo se llama eso? Donde quedaban los villares. Donde quedaban los villares. Ahí está la galería. Los villares del Colombia. Sí. Pero él habló con los policías y ahí no lo agarraron. A él no se le dio. A mí me llevaron para el hospital y yo no me di cuenta de nada. Es que yo que se quedé privada. ¿Qué te dijeron? Nada. Tampoco. Yo era con un desespero. Mira que eres protégida. Yo era con un desespero, un dolor de cabeza. Yo era padrón y yo me... Cuando me dijeron que... Ay, huevó a puta que me pasó. Uy, ya de, pero la voy a matar. No, hombre, no tiene...